La Junta Directiva que conforme de manera inmediata una comisión ad hoc, ya que nadie está abordando, ni en la Comisión de Hacienda, ni en la de Economía, el problema de los altos precios de los combustibles, algo que a todos nos afecta y que veníamos como arena anticipándonos a esta situación desde mediados del año pasado. En más, si se acuerdan, debido al incremento del precio del petróleo, se suspendió el cobro del famoso impuesto jefe, que son estos 18 centavos de dólar que se le cobra a las gasolinas. Se suspendió por un tiempo y después pedimos que se prorrogara el no cobro de este impuesto porque anunciamos que iban a continuar subiendo los combustibles. Lamentablemente, nadie nos paró bolas en su momento, nadie le prestó atención y concluyó el año y se volvió a cobrar ese impuesto en las gasolinas.